que se deja abrazar por las arpas de la noche ocaso de dolor entre los hombres que se rinden a su muerte nada es más y todo es menos Sevilla sigue siendo Sevilla pero teme el final de la travesía ha sentido y disfrutado navegando entre los tiempos midió las distancias, escuchó el sonido se llenó de incienso se embriagó de azahar, se apretó en las calles se hizo el costal y entrelazó el esparto que le ciñe el talle se llenó de luz, se empapó de amor, se rizó en las velas respiró su aire, levantó el faldón entonó la voz y llamó al martillo le cantó y rezó, se agarró al barcón y bordó con hilo dibujando seda, descalzó sus pies soportó la cruz, aguantó en la acera cadenció el costero, suspiró en las peras y lloró en la noche persiguiendo estela se llenó de bronce, diseñó cartela repujó la plata y talló en madera se llenó de gracia, de ternura plena y al hacerse niña lo anheló en la ausencia y buscó la mano del amor eterno que le dio la esencia y se hizo fuerte, porque aquí la muerte además de pena, es tener la suerte de vivir con ella bajo un nuevo sol que será el calor de una tarde fría llegará un varón lleno de dolor y en su nuevo día nos dará su cruz, regalo de luz donde vencería y será la voz, la verdad no escrita canto del amor para los servitas voluntad de Dios que es la providencia madre de dolor, sola ante la cruz y la indiferencia y nacerán los rezos y al rezar plegaria toda la esperanza que al final se alcanza con la trinitaria quitarán los clavos que al dolor lo clavan besando la herida de sus cinco llanas dejad a Sevilla que llore en su duelo que sea capilla que vele su cuerpo y tiña de luto de negro el entierro que pase yacente, sin vida ya inerte el Dios verdadero que vence a la muerte lleva tu nombre la pena más grande que tienen los hombres aquellos que temen llegar al final buscando razones enfermos de un mal que es la soledad en sus corazones que sola se queda Sevilla contigo detrás de una reja el alma se queja que todo se ha ido detrás de tu paso desfila el olvido con todo el encanto detrás de tu manto el tiempo vivido se cierran las puertas y aquello que ha sido lacrado y sellado termina guardado ya siempre en un libro y salgo a buscarte con triste congoja bugambilla del tiempo que ya se deshoja bendito tú eres bendita tu gloria mi Dios resucita bendita la hora del último palio que me se lauró andale comeceo vem y Gracias por ver el video